Joaquín Valente es el entrenador de defensa personal que está saliendo con la recién divorciada Giselle Botchen, la ex del mariscal de campo Tom Brady, según fueron retratados en Costa Rica en compañía de amigos y los hijos de la brasileña. Valente es un conocido entrenador brasileño de Jiu Jitsu que posee varios centros de entrenamiento en la ciudad de Miami. Apenas dos semanas del anuncio de divorcio entre Botchen y Brady, ya la modelo quiere rehacer su vida. Joaquín viene de una familia de deportistas de las artes marciales, tiene ocho años menos que Giselle y ambos ya han posado juntos para la revista norteamericana Dust, además de ser el entrenador personal de las celebridades como Malvino Salvador y Kyra Grace. Luego de meses de rumores de la separación de Brady y Botchen, fue hasta el 28 de octubre que se hizo oficial en una publicación de la modelo y culpando a la distancia. Con gran gratitud por nuestro tiempo juntos, Tom y yo finalizamos amigablemente nuestro divorcio. Mi prioridad siempre ha sido y seguirán siendo nuestros hijos, a quienes amo con todo mi corazón. Continuaremos cuidándoles con amor y atención que se merecen, expresó la modelo. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.